...le encimaron hasta tres jugadores cuando quería soltar el balón y de la posible contra del Valencia, la del Sevilla, iba Vaca Vaca se la lleva habilitando a Leis Vidal, remate ¡Rechace para Vidal! ¡Gol! Y a uno, Valencia cero, marca a Leis Vidal El pase en profundidad es sensacional, creo que de Denis Y el desmayo en corto, el córner La devolución de Parejo para Rodrigo, el remate ¡Gol! 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 Sevilla uno a Leis Vidal Valencia uno, Orban La jugada es muy buena Se lanzó como buenamente pudo para empujar la pelota Y lo hizo con el pecho, el seis del Valencia que empate